También somos, por decirlo así, parte de la situación de la eficiencia que tiene aseo en la recolección de la basura y el chatarreo. Señores, si no hay aseo, tampoco puede haber salud. Van de la mano el aseo con la salud. Y de alguna manera u otra, salud también tiene que hacer un trabajo mancomunado como institución. Porque dentro del corregimiento he mandado varias notas al director de aseo, al ingeniero Treyer, solicitando solamente los camiones. La Junta Comunal con su equipo hace el resto del trabajo en el tema del chatarreo en las diferentes comunidades del corregimiento de alcaldía. Y hasta la fecha de hoy, hace más de un mes, y no recibo respuesta. El IDAN es otro tema dentro del corregimiento de alcaldía, que es un corregimiento que va a cumplir 68 años de fundación. En aquel tiempo se usaban las tuberías de asbestos y se revientan cada rato porque le meten más presión y más capacidad de agua a lo que es el bombeo y las tuberías no aguantan. Y hay roturas por todas partes del corregimiento y reparan y dejan el hueco. Y el mob no aparece. El Ministerio de Obras Públicas no aparece y tiene que estar la Junta como puede, echándole desecho de bloque, desecho alfáltico, lo que se pueda. Y el corregimiento está colapsado en roturas y calles por emparchar. Y no aparece el mob por ningún lado. No es posible que en el mes de agosto nosotros estamos cumpliendo 68 años de aniversario y la calle principal del corregimiento esté totalmente llena de hueco, donde supuestamente se va a hacer un desfile de carreta y tenemos al señor alcalde invitado de abanderado y algunas otras autoridades. Hasta la fecha de hoy estamos pensando cómo vamos a hacer una fiesta de aniversario con una vía principal tan descuidada. Yo quiero que conten acta porque también al mismo ministro del mob le hemos mandado la nota con el informe de todos los daños que tiene dentro del corregimiento. Así que esas son mis palabras. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.